Hola mis chicas y chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Como dice en el título del vídeo, hoy vamos a recrear varios truquitos que juntos hacen que en la piel se nos vea más o menos perfecta, muy lisa, sin imperfecciones. Vamos a intentar reducir poros y hacer que nuestro maquillaje dure mucho más. Y bueno, toda esta información no ha venido de un solo lugar, sino que en parte es de usuarios de Instagram que son muy profesionales maquilladores que tienen unos truquitos súper buenos, por eso se los voy a dejar por acá en la cajita de información para que vayan y lo sigan. Y además esto también proviene de la investigación que hice para el vídeo de los seis truquitos para piel grasa, se los dejo por acá en la esquina. De eso salió mucho, mucho material, mucha información, entonces también quiero seguir compartiéndoselos a ustedes, porque sé que es muy útil y además a mí me ha funcionado muchísimo, para que no dure más el maquillaje y se vea mucho más natural y bonito. Si de pronto este maquillaje que me dicen los ojos les gusta, me dicen en los comentarios porque esto no es parte del vídeo como tal, me enfoqué en la piel esta vez. Y bueno, si esto les interesa, quédense aquí viendo y es hora de que yo diga let's go. Bueno, vamos a empezar y como ustedes ya saben y se los he dicho muchas veces aquí en el canal, o eso creo, Cualquier técnica que vayamos a hacer, sobre todo si estamos enfocados en la piel, tiene que tener una preparación específica. Entonces en este caso es muy parecido a lo que yo siempre hago, primero aplico un tónico porque ayuda a balancear la piel, como a relajarla. Después aplico mi hidratante y esta vez yo estoy usando como dos capas de hidratación, porque la hidratación es muy importante para que esto pueda ayudarnos a tener esa apariencia perfecta que queremos y que nos dure mucho más el maquillaje. Yo tengo estas dos, que primero apliqué un suero y después una crema hidratante, las dos son bastante ligeras, pero eso no quiere decir que no aporten hidratación. Después de eso pasé a este matificante de Ana María, que a mí me funciona bien, pero acompañado de otras cosas por sí solo, realmente no hace tanto lo que dice. Y por último, el truquito del polvo, lo aplico en mi zona problemática, donde hay más grasita, eso es lo que hago para preparar la piel. Y eso ya lo hice, entonces ahorita vamos a seguir con la aplicación de la base. Yo voy a usar esta Fit Me Matte & Poreless, porque tiene componentes especiales para difuminar los poros y se supone que es mate, aunque en realidad deja ver la apariencia de la piel muy bonita. Y esta no la voy a usar sola, sino que le voy a agregar un poquito de polvo traslúcido para ayudarle a la contención de la grasa y que todo se vea mucho más difuminado. Olvide decirles, es muy importante en la preparación de la piel que le demos espacio a cada una de las cosas que nos aplicamos a que actúen. Por eso para maquillarnos debemos tener bastante tiempo si es que queremos lograr una piel sin imperfecciones, sin nada de eso, y que nos dure bastante el maquillaje porque si no vamos a estar poniendo capa sobre capa y la piel se va a confundir y no va a funcionar en realidad. Recuerden que todos los productos van a estar en la cajita de información. Y aquí se alcanzan a ver, está la base aplicada y el polvo y ahora los voy a revolver. Hay que ser medidos con la cantidad, no mucha, simplemente algo equilibrado, que tampoco se vaya a volver pastoso porque la base debe seguir siendo líquida. Y vamos a empezar por las zonas problemáticas del rostro. Que en mi caso, en su caso puede ser distinto, pero en mi caso son la zona T y esta zona de acá que a veces tengo unas manchitas que cubrir. Entonces voy a aplicarla por punticos y después me voy a extender al resto de la cara. Voy a usar una brocha planita que es suave pero tiene las cerdas compactas. Primero voy a humedecerlo. Empiezo a hacer este movimiento hacia adentro. Esto es importante para que el maquillaje penetre en los poros y realmente nos pueda durar. Si esto no lo hacemos, vamos a crear solamente capas superficiales y no nos va a durar mucho. Vale, ya ahí termino de difuminar con la brocha y ahorita lo que va a pasar es con una esponjita por todo el rostro. Y esto es muy muy suave lo que vamos a hacer y la esponjita debe estar húmeda pero no mojada. Esto nos ayuda no solo a recoger el exceso de base que no necesitamos, sino a hacer el mismo efecto que les digo, empujar el maquillaje hacia adentro de la piel. Y después de eso va a pasar al corrector y voy a usar directamente uno del tono de mi piel. Y desde ahora voy a empezar a iluminar con un corrector un poco más claro lo hago en esta zona. Voy a difuminar con la esponjita muy suavemente. Y créanme que esto me ha costado pero con práctica he aprendido a hacerlo porque yo antes tendía a presionar demasiado. Y esto lo que hace no es difuminar sino llevarse todo el producto y por eso me costaba tanto tapar mis ojeras. Este lo subo al párpado para que me sirva de prebase de una vez. Y voy a pasar también a iluminar el centro del rostro. Bueno ahorita voy a pasar a hacer los contornos y esto es para que nos dure más. Entonces tener un contorno en crema y encima uno en polvo. Voy a aplicar este que es un corrector de Sammy. Este es en el tono número 8 creo que se llama chocolate. Y entonces lo voy a poner desde esta campanita de la oreja en dirección hacia la boca y hasta aquí hasta donde el ojo termina. Y no solamente voy a hacer esa raya sino que voy a elevarlo un poquito en esta zona. Y alrededor. Lo empiezo a difuminar con la parte de atrás de la esponjita haciendo como rollitos. Y lo difumino hacia arriba, nunca hacia abajo porque se nos cae la cara. Y ahora sí voy a pasar a sellar. Yo me deshago del exceso que tengo. Deshago las arruguitas que se han formado. Y voy a pasar a sellar con una brocha. Empacando el polvo. Y voy a sellar con este polvo traslúcido solamente aquí debajo de la ojera y en el ojo. Y ahora con un polvo compacto de mi tono de piel que me aporte más cobertura. Y una brochita bien tupida. Voy a cogerlo. Y me aseguro de sellar cada parte de la cara. Haciendo un movimiento igual hacia adentro. Y haciéndolo de a poquito por zonas. Y ahora con una brocha grandecita paso a quitar el exceso de polvo que tengo acá. Y difumino todo lo demás. Para quitar también el exceso de polvo compacto. En esta parte estoy difuminando pero cuando se vayan a poner el polvo no hagan simplemente esto. Porque eso no es sellar. Eso digamos que no sirve para el propósito que queremos que nos dure el maquillaje y se nos vea la piel muy muy lisa. Y pues entre comillas perfecta. Bueno ahora voy a pasar a broncear. Y voy a hacerlo con un tono bastante sutil primero. Bueno aquí vamos a empezar a poner los nuestros pómulos y vamos a sonreír para ayudarnos. Y luego vamos a empezar a hacer este movimiento. Está acá alto. Para difuminarlo todo y que se vaya fundiendo. Lo vamos a pasar por acá. Esto no es exactamente un contorno pero nos va a ayudar a definir el rostro. Es importante ponerlo por todo el pómulo. Incluso donde va el iluminador. Para crear trasfondos y capas sobre capas. Así el maquillaje se ve mucho más real. Además que igual estamos trabajando con un tono bastante sutil. A mí primero me gusta empezar con este. Y después lo eleo un poquito. Y este bronceador me gusta mucho porque tiene un satinado sutil. No es shimmer. Sino un satinado que hace ver la piel muy saludable. Ahora voy a pasar con el otro bronceador. Que este sí es un poquito más subido. Este es el número 7 de Nylon. Y voy a tomar poco. Y lo empiezo a aplicar en las mismas partes. Pero con mucha más delicadeza. Porque se va a ver mucho más en mi tono de piel. Simplemente es para intensificar un poco el bronceado. Y para ir definiendo los pómulos. No se olviden de la línea del cabello. Y bueno, esta técnica en realidad es como para lograr una piel muy bonita. Que se vea natural. Pero sí tiene muchísimos productos. No es como para cualquier día. Ahora lo que voy a hacer es tomar un contorno con un subtono gris. Para marcar como tal el contorno. Pero va a ser mucho más sutil. Lo voy a posicionar solamente en esta parte de acá. Voy a coger esta brocha que es un poco más planita. Pero abiertica. Para difuminar todo esto. Y empiezo a pulirlo. Y bueno, una vez tengo ubicados estos polvos. Lo que voy a hacer es pasar con un puff. Este ya lo tengo un poquito sucio. Y es el que viene en el polvo de Raquel. Este es muy bueno. Igual los que vienen dentro de los polvos de Sammy. Son de muy buena calidad. Y lo que voy a hacer es de nuevo presionar el maquillaje adentro. Y además recoger un poquito lo que sobra. Asegurándome de pasar por cada parte del rostro. Tener todos estos pasos en el maquillaje. Al menos a mí. Me ayuda a borrar bastante los poros. Más que cobertura. Es eso. A tener una piel un poquito más lisa. Voy a pasar con el rubor. Que primero voy a aplicar uno mate. Para crear dimensión. Simplemente dando pulsaditas. Primero en la manzanita. Y lo voy difuminando hacia atrás. Pero acá ya sin producto prácticamente. Y hay que sonreír para poder marcar como tal la manzana. Ok. Ahora voy a seguir con el iluminador. Lo voy a aplicar en la zona más alta. Que es esta. Hasta aquí. Hasta donde empieza el ojo. Y lo voy a pulir. Ahora voy a seguir con un rubor en la misma gama. Más o menos del que me apliqué primero. Pero este es satinado. Y de la misma manera lo voy a aplicar en la manzanita. Y lo voy a conectar así con el iluminador. Y esto lo que va a hacer es que cuando giremos el rostro. No solamente vamos a ver el destello de luz en esta parte. Sino también en todo el pómulo. Haciendo que resalte. No sé si ahí lo alcanzan a ver. Bueno ahora voy a pasar de nuevo la esponjita. Un poquito húmeda por todo el rostro. Pero bien suavecito. Esto simplemente como para hidratar lo que vamos haciendo. Y que no se vea polvos. Bueno entonces voy a hacer lo demás. En los ojos, las cejas, lo que me falta. Y vuelvo con ustedes. Ok yo ya que acabé todo mi maquillaje. Y me puse un montón. Porque me puse a hacer un montón de cosas. Pero el último paso como siempre es sellar. Con un sellador de maquillaje este me gusta. Porque tiene un spray muy muy suavecito. No sirve más que para que el maquillaje nos dure. Es para que todo se vaya fundiendo entre sí. Tanto los polvos como las cremas que tenemos. Y durante todo este proceso hemos intentado. Que el maquillaje penetre en nuestros poros. Y esto también nos va a ayudar de alguna manera. Que todo eso se funda. Os dure mucho más. Y bueno esto fue todo. Si esto les gustó denle manita arriba. Por acá hay un botón para que se suscriban. Si de pronto algún truquito de estos. O de los que les he dado en mi canal. Les ha servido. Lo han recreado. Escríbeme por DM. Y cuéntenme cómo les fue. Por acá les dejo mi Instagram. Para que también vayan y chismoseen por allá. Recuerden me escriben. Mucho amor para ustedes. Nos vemos en un próximo video. Y bye. Chau. Chau. ¡Suscríbete al canal!